¡Ayuda el monstruo! El himno de Grecia está basado en un poema que consiste de 158 versos, aunque solo se cantan los primeros dos. Número 2 A pesar de su similitud, las liebres y los conejos no pueden tener crías juntos. Esto se debe a la cantidad de cromosomas distintas. Los conejos tienen 22, mientras que las liebres tienen 24. Número 3 Arabia Saudita importa a los camillos de Australia. Los camillos arábicos también existen, pero se emplean para entretener a los turistas y como transporte. En cuestiones culinarias, los árabes prefieren a los camellos australianos. Número 4 Hasta el año 1800, alrededor del 43% de la población del mundo no llegaba ni a los 5 años. Número 5 El mal aliento por la mañana surge porque de noche la saliva casi no se produce. Por eso, durante varias horas de sueño, las bacterias en la boca se acumulan y se descomponen. Número 6 En las entradas a los edificios grandes, muchas veces se instalan las puertas giratorias. Y esto es por una razón. Abrir y cerrar una puerta normal, incluso por unos momentos cortos, Produce cambios notorios de la temperatura en el interior, sobre todo cuando hace mucho calor o mucho frío. Las puertas giratorias previenen este problema. Número 7 La selección brasileña de fútbol es el único equipo del mundo que ha participado en todos los campeonatos mundiales. Además, es la selección más exitosa en dicha competencia. Ha ganado 5 veces el título mundial. Y número 8 En la década de 1830, el ketchup se vendía como cura para la diarrea, reumas y eczemas. El icopeno de los tomates realmente es bueno para el organismo, Pero no es una panacea para todos los males. Hoy en día se puede conseguir en forma de pastillas. Estos fueron 8 datos curiosos. Segunda parte, que seguramente desconocías. Si te gustó el video, dale manita arriba, compártelo, suscríbete al canal. Ya sabes que suscribirte es totalmente gratis. Sígame en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.